Y bueno, yo trabajé toda la vida en banco edificadora cuando los nenes eran chiquititos decidí dejarlo y después me puse en mi negocio, en ese lapso estudié decoración de interiores cuando me pude comprar mi departamento, que es este que estoy viviendo ahora por unas cuestiones económicas y porque a mí realmente no me daba con mucho dolor en el alma lo tuve que alquilar, así que bueno, esto, la satisfacción de poder decir, bueno, listo, salió la moratoria, me meto en esto, me jubilo, cierro el negocio me voy a vivir a mi departamento, así que bueno, sí, muy feliz, realmente eternamente agradecida, la moratoria bienvenida a mi vida y a disfrutar ahora de otro montón de cosas y de proyectos, de viajes mucha gente irónicamente me dijo, uy, te jubilaste, ahora vas a ser millonaria no, no voy a ser millonaria, pero realmente la tranquilidad que a mí me da tener una cuota, un sueldo fijo en el mes, tener mi obra social, poder este... no, impagable, impagable realmente no tengo más que palabras de agradecimiento para el gobierno, muchísimo agradecimiento a mí me solucionó la vida, realmente, así que esto lo voy a dedicar a planificar viajes y a disfrutar de esta etapa divina, que es una etapa espectacular esta, la tercera edad dicen, así que bueno, sí, realmente disfrutándola nos vemos. Gracias por ver el video